Y para cerrar los deportes de hoy en Sonson TV Noticias, hablemos de la selección Colombia que sin la dirección técnica de Pekerman oficialmente ganó su primer partido ante Venezuela. En el Hard Rock Stadium de Florida, Estados Unidos, Colombia enfrentó a Venezuela en su primer partido sin ya oficialmente José Pekerman. A los tres minutos Darwin Marchís agarró dormida la defensa cafetera y marcó el 1-0 para la vino tinto. Sin embargo, casi a la hora de juego, Colombia combinó bien y Radamel Falcao anotó un golazo para el empate de su selección. Igualmente, los cafeteros no se quedaron allí. Jimmy Chara, a los 89 minutos, aprovechó un rebote y le dio el triunfo sobre el final a su selección. En este primer partido oficial sin Pekerman en el banco, Colombia generó bastantes acciones de gol y mostró un buen juego de cara a la Copa América y el inicio de las eliminatorias mundialistas. Este martes tendrá otro importante reto y será frente a la selección de Argentina, donde es para seguir defendiendo y probando jugadores para la renovación cafetera.